Hola, antes de ver el video ¿Quieres participar en un concurso de fanfics? Solo sube un fanfic que tenga asterisco cffbiblio. Gracias. ¿Qué hubiese pasado si el clan del titán cuadrúpedo, era el que gobernaba Marley? Este video fue pedido por Carlos Chumbiriza, ya que no sabemos el apellido de Pieck o el de la familia que tenía el titán cuadrúpedo, no referiremos al mismo por Goldstein. Aquí Pieck ocuparía el lugar de Luigi Tiber respecto al porqué del apellido Goldstein, es porque es un apellido de origen judío y debido a la influencia judía en la concepción de los herdianos y sumado a los rasgos de Pieck, decidí ponerle ese apellido. Y pues bueno, la señorita Tiber también sería el titán o aramer pero esta sería una G. Guerrera de Marley. Empecemos, hace 125 años, el imperio aldeano se había apoderado de todo el continente. En el sur estaba la tribu del titán cuadrúpedo, hasta que el país de Marley envió un mensajero con la amenaza de invadirlo si no se anexaban a su país, y pasó algo que verdaderamente nadie se lo esperaba y es que el hijo del líder tribal del titán cuadrúpedo se enamoró de la hija del gobernante de Marley, así que sabían que eventualmente el imperio aldeano sería vencido, así que prefiere hacer una alianza con los Marley, y después de haber prácticamente... El rey Carl Frisch se reúne en secreto con el líder tribal del titán cuadrúpedo y hace un acuerdo, él iría a una isla hasta que la tecnología sea capaz de vencer a los titanes, entonces entregar a su poder titán, puede ser que Pieck intentase cambiar la situación de los herdianos sin tratar de resurgir el imperio herdiano. Aunque como esto es SNK donde los que menos gobiernan son los reyes, lo dudo mucho. Bien, los guerreros, Reiner, Berthold, Annie y Marcel serían enviados, quedándose Tiber y Zeke en Marley, esos 5 años pasarían iguales a la historia original. Luego de notar la ausencia de los guerreros enviarían al titán bestia. No enviarían al titán Warhammer porque es demasiado valioso. Pero cuando el titán simio se reencontrara con Reiner y Bertholdi se enterara de lo que pasó con Marcel, enviaría por el barco un mensaje a Marley explicando la situación, no pueden movilizarse a gran velocidad, así que aunque llevasen a Inmir a Marley y le dieran su poder a poco, no sería útil debido a su carencia de práctica con tal poder y con el mensaje vendría una mención de que se quedarán para enfrentarse. Sabiendo que Eren ya activó la coordenada una vez, significaría que necesitarían toda la ayuda posible. Y mandarían al titán Warhammer. Como sería la batalla se shingan china. Por su ubicación, Zeke se quedaría en la misma posición, teniendo a su lado al titán Warhammer para que le genere estacas que lanzar y le protega si lo atacan por los extremos. Reiner y Bertholdi en la misma posición, por lo que la pelea con Reiner, la explosión colosal de Bertholdi y su derrota habrían pasado igual. Del otro lado, Eruin vería al Warhammer detrás del bestia. Haría el plan suicida teniendo la esperanza que ninguno de los dos titanes lo vieran, y cuando Levi se acercó y le intentase cortar la nuca a Warhammer, se daría cuenta que su espada se rompió. Viendo el bestia que se acercaba a Levi protegiéndose, Levi baja rápido y se sube a su caballo, alcanzando a ver el cable del Warhammer y corriendo, cuando su caballo es derivado por una piedra lanzada por Zeke. Del otro lado, Eren se encontraría con Ann. In, Sasha y Konie, y les diría que cuiden a Bertholdi, y a Reiner, él va a ver como está el otro lado, al subir al otro lado vería que todos están muertos. Enojándose mucho y viendo en retrospectiva sentiría culpa de que todos ellos hayan muerto por su culpa. Eren iría a donde Ange le diría que le dé el suero, se lo inyectaría a Armin para que se coma a Reiner. Armin se transforma en titán y se come a Reiner, pero mientras ese tramite se hacía, el bestia y el Warhammer se acercan. Zeke sube a la muralla, con el cristal de Tiber en la mano. Un chico rubio sale de la nuca de un titán flaco. Zeke dice Eren Heuer. Eren estaba viendo desde el techo. Zeke le dice tu padre te ha lavado el cerebro, no quiero hacerte daño. Tiber mira con extrañeza a Zeke. Mientras que Zeke había dado por muerto a Levi, Levi se levantó sorprendiéndose el mismo de que estaba vivo y viendo como los titanes de la derecha ahora rodeaban la entrada protegiendo al titán bestia y Warhammer, su caballo está muerto, así que corrió hacia la muralla. Bertolt despierta y viéndose sin brazos ni piernas grito, Zeke ayúdame. Entonces Zeke por un momento miró abajo y se dio cuenta que sus titanes estaban muertos. ¿Qué? Mis titanes. Levi aparece detrás de Zeke, Zeke mueve su cabeza un poco, Levi le corta parte de la espalda haciéndole caer. Mientras cae, Tiber genera un segundo titán. Eren se convierte en titán y vea por Tiber, Tiber genera una estaca que atraviesa a Eren. Tiber menciona que no es rival para ella. Levi baja y a la oreja de Eren le menciona el cable. Mikasa gira para ver a Eren frente al Warhammer. Tiber saca una ballesta y lanza a Eren, Levi lo saca rápido y lo aleja. Mikasa ataca a la nuca del Warhammer, para ver que su espada se rompió. El Warhammer gira para ver a Mikasa, Eren rápidamente genera otro titán corre hacia el Warhammer cortando el cable. Zeke sale de su titán arrastrándose, cuando es encontrado con Ange, Jin y Konie, Konie sabiendo que es el titán bestia lo golpea con gusto, vengando su aldea. Los guerreros serían puestos en un lado con vigilancia de Levi y Ange, mientras que Eren, y Mikasa entran a su sótano a buscarlos. Diarios. Tardarían más tiempo de lo normal, pero encontrarían los diarios los leerían y cuando saldrían del sótano, Bertolt ya estaría lo suficientemente regenerado como este Tiber ya habría tenido más práctica con el Warhammer, se habría convertido una tercera vez aprovecha para crear una pared y sinceramente, la única forma que veo que puedan escapar teniendo a un Warhammer agotado, un colosal recuperándose y un bestia herido, es que use su última fuerza para crear algo así como una catpulta o una onda gigante que desdispare. Han pasado años desde la invasión extraterrestre. T.A. ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza. M.W. Podrá T.A. Hicieran, sería difícil. Ange moriría por la explosión y Levi quedaría herido a Amin despertaría descubriendo la verdad de los muros. Volverían a la capital solo Levi, Eren, Mikasa, Armin, Jin, Sasha y Konie. Les dan medallas, revelan la verdad del mundo llega a la nación de Izuru a negociar pero no llegan a un acuerdo. Marley envía barcos, donde una Yelena, enviada por Zeke convence a Eren de trabajar con Zeke, o al menos eso es lo que Eren le hizo creer. Pasando 5 años de recuperar Shinganchina. Eren va a Marley y la ataca. Elena haría que Tiber y Poco cayeran a un hueco, Eren usando a un niño llamado Falco atraería a Bertold hacia la casa y explotaría, matando a Faco. Allí se enfrentaría a Pieck. Eren al ver que era pequeña y débil sería un trabajo fácil. Aunque vio que era muy rápida. Y como en esta realidad el titán cuadrúpedo no es frecuentemente usado para el ejército. Solo le quedaría mantener su distancia. Mientras Zeke llega al campo de batalla, a sí mismo Tiber y Poco salieron del agujero. Y llegaron, enfrentándose al cuerpo de exploración. Los barcos. Marley ya nos llegan al puerto y en el puerto Amin se transforma en titán acorazado. Dentro del Iberio. Eren intentaba agarrar a Pieck. Zeke le disparaba rocas al cuerpo de exploración. Tiber le protegía de los que se acercaban con su ballesta, Poco evitaba que se acerquen al cristal. Luego llega Armin modo titán al campo de batalla. Poco se enoja de que le robaran el poder a Reiner y se separa a enfrentarse a Armin. Kentando solo Tiber y Zeke, aunque Tiber podía defenderse sola, aunque por una entre comillas accidente provocado por Zeke, puede que un miembro del cuerpo de exploración, ta. Al vez Jean se acerque y le lance una lanza relámpago al cordón cortándolo, luego le lanza uno al cristal, pero la lanza reboto. Levi que en esos 5 años de había recuperado saca a Zeke de su titán y lo secuestra. Ya con Zeke secuestrado, y con el miedo de los eldianos expuesto, ya se pueden ir. Eren va donde Armin. Poco ve el Zeppelin, Poco se lanza al Zeppelin pero Mikasa le corta los tendones, Eren y los demás suben, pero Gabi se cuela en el Zeppelin, busca venganza de su primo al subir mata a Sasha. Descubre que Zeke está vivo al llegar a las murallas. Gabi es metida presa, y se escapa usando una roca en su media, pero sin las habilidades de improvisación de Falco la habrían descubierto y la habrían vuelto a enserar. Pasan 2 meses y Zeke de una manera un tanto estúpida mata a Levi, Eren se escapa de prisión y con sus seguidores encierran a Armin, Mikasa y compañía en una prisión subterránea. Luego va por Gabi, la va a usar como moneda de cambio, pero detrás de él aparece Tiber diciéndole que se rinda, Eren le dice que si dispara, perderá al fundador para siempre, pero como es Tiber, disparo antes de que Eren pueda terminar la frase, en ton. Se convertiría en titán, porque a lo Reiner, apenas le apunto empezó a trasladar su conciencia a su columna y de su columna al titán, destruyendo el edificio y apareciendo entre los escondros, Tiber con unas manos que cubrían a Gabi. Eren se levanta confundido ya que solo pasó parte de sus recuerdos y perdió parte de la memoria, Poco aparece y ataque a Eren. Eren se enfrenta, luego llega Zeke al campo de batalla y le dispara rocas a Poco tumbándolo, Tiber genera el Warhammer y con estacas crucifica a Eren y luego es una pelea de proyectiles contra Zeke. Eren salta de su titán generando otro. Zeke grita convirtiendo a la guarnición en titanes para que se encargen del Tiber, Eren corría hacia Zeke cuando Poco salta y muerde la nuca de Eren. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios, adiós.